Te voy a hacer una ronda ahora ya casi para terminar. Una ronda de preguntas rápidas, de preguntas… Venga. Yo creo que no te han hecho en la puta vida, pero me acabo de sacar esta sección de los cojones, no tengo nada preparado. Ven aquí la gente y charlamos y ya está. Tú me puedes decir lo que quieras también. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha sido en metro? Creo que el metro no lo piso desde hace… Puede hacer perfectamente 6-7 años. 6-7 años ya, eh. Lo que es la vida, lo que es la vida. Sí. ¿Te masturbas mucho? Sí, yo iba a trabajar en metro e incluso para ir a ver a algún amigo cogía el metro, pero ¿para qué te voy a engañar? Si tengo dinerillo me pillo un Cabify, me pillo un Uber y a chuparla. ¿De qué te ríes, cabrón? ¿Qué pasa?